Hola que tal, yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y bueno, ya en esta parte vendríamos a... empezando a modelar esta parte del sillón ya terminando casi nuestro proyecto de la silla de oficina ¿listo? entonces lo que voy a hacer ahorita es crear esa superficie ahí y la ahí abajo también ¿listo? entonces voy a la superficie, un relative ball, selecciono la curva de perfil, selecciono el carril y ahora lo que voy a hacer es seleccionar lo que viene siendo mi eje de revolución ¿listo? ¿listo? entonces ahí pueden analizar ustedes, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un análisis de superficie con enverumen map ¿listo? entonces ahí ven ustedes el tipo de superficie que obtengo ¿listo? entonces ustedes pueden llegar y coger los puntos de control y modelos de tal manera que queden por decirlo así un poco más ajustados a la forma que se necesita o que ustedes desean ¿listo? entonces por aquí puedo llegar y digitar un comando que se llama insert control point para agregar un punto de control aquí ¿listo? de esta manera puedo llegar y coger aquí y... perfecto ¿listo? entonces voy a repetir mi comando, voy a la superficie, re-revolve, selecciono aquí, selecciono acá, le clic acá y luego arriba ¿listo? entonces ya tengo esta parte aquí, ahora voy a hacer la parte de abajo ¿listo? es exactamente igual selecciono la curva de perfil, selecciono esta parte aquí, le clic aquí en fin y hacia arriba ¿listo? entonces ya tendría esta superficie de aquí ¿listo? y esta de aquí ¿bien? entonces voy a llegar y visualizar lo que llevo por defecto y ya ven ustedes como ajusto aquí ¿listo? entonces va a seleccionar los objetos que tengo aquí y voy a cambiarlos a la capa I4 ¿listo? para que todo pues esté como combinado por decirlo de alguna manera ¿listo? entonces esta, esta parte de aquí la voy a subir un poco ¿listo? entonces me pareció que quedó bastante bien esta superficie bien, ahora me voy a centrar más que todo en llegar y realizar la parte del descansa de brazo ¿listo? entonces esa parte es sencilla pero igual también tiene su, por decirlo así, parte compleja ¿listo? entonces no es tan sencillo como se ve entonces lo que va a hacer es lo siguiente voy a llegar y crear un cubo ¿listo? o mejor dicho un paralelo epípedo de aquí más o menos hasta por acá ¿listo? más o menos hasta aquí ¿listo? entonces voy a seleccionar esto aquí voy a darle un ocultar inverso para únicamente trabajar con esa parte entonces selecciono aquí, voy a arrastrarlo más o menos hasta aquí, voy a escalarlo un poco listo, voy a escalarlo y que quede más o menos hasta por aquí listo, selecciono solid, fill edge, fill edge, 0.02 listo, esto me parece que es poco 0.05 a ver que tal, selecciono aquí 0.01 listo, así como está, listo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a ir a solid, start to fade voy a hacer esta superficie que tengo aquí listo, y la elimino bien lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a llegar y crear una curva a partir de puntos de control listo, a partir de esta mitad voy a activar la parte de mid listo listo, y creo una curva que, como les digo, tenga este contorno aquí entonces voy a poner este punto de control y lo voy a mover acá, para que esté mucho más definida, por decirlo así, la silueta que tengo acá listo ahora lo que voy a hacer es llegar y crear un rectángulo listo de la siguiente manera voy a ir aquí redondeado listo voy a seleccionar el vertical vertical, voy a seleccionar aquí fin, selecciono de aquí, activando el ortogonal hasta aquí, más o menos hasta esta distancia y el redondeado si se los dejo, por decirlo así, a gusto de ustedes. Selecciono aquí y lo que voy a hacer ahora es mover, ¿listo? Desde esta mitad hasta este fin. ¿listo? Entonces ven ustedes que más o menos es la medida que he necesitado, igual si ustedes desean escalarlo, pues llegan y simplemente lo escalan, ¿listo? Voy a escalar un poco en mi caso. Bien, entonces ya teniendo esta parte de aquí, pues terminaríamos este video hasta acá. En la siguiente parte terminaríamos de ver cómo terminamos la parte del descansa brazo, ¿listo? Es una parte sencilla, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, como siempre les hago una invitación a que se suscriban a mi canal en YouTube y visiten mi blog donde se encuentran todos los videos y los tutoriales que he hecho y que se vinculen al grupo en Facebook o que me sigan en Twitter, ¿listo? Espero les haya gustado. Yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rinosauros al alcance de todos. Gracias. 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 Gracias.